buenos días familia youtube buenos días bendiciones ayer premio premio con el 25 10 primero en segunda luego 0 1 le dije para el 0 1 10 los tiran separados y hoy sigue estando fuerte el palet ese palet sigue estando fuerte a mí me gusta estar en el hábile de palet tiran el 10 en segunda tiraron el 1 mayor y luego el 25 salió indicado en la lotería que salió estaba como 25 5 2 por eso le digo que el número es fuerte contra el revés de derecho ahí estaba el revés de derecho en la tradicional como 25 52 salió como 25 en el primer número de arriba pero ustedes no lo sabían que estaba indicado ahí porque el vía el piso uno lo pone indicado cuando está fuerte que esa es la facilidad que tiene vía el piso que sabe dónde va a atacar y hoy nos vamos rápidamente me voy con el 0 9 57 100 100 está súper duro y el palet 10 27 lo ligue así 10 27 pero me gusta mucho el 27 con el 57 si no muero siempre andan juntos así nos vamos a ver así que vamos a ver la pegamento bendiciones y hablamos ahorita cuídense mucho y